Pero cuéntenme, ¿cómo les ha ido en la noche? ¿Cómo están? Sí, claro, te dime, yo prendo mañana ¡Ojo! Pues mañana se viene, ¿eh? Tú elegies el killer, el que más te guste Y... Yo lo juego también De eso no tengo problema Te quiero mucho, Alan, ¿crees lo más? ¡Ojo! Yo te quiero más, Chipsito ¡Mua! Ruleta de killer Eso también podría estar bien Sí... Es que para los que no saben Le dije a Wroca que estaba juntando puntos Para hacer un 1v1 en su canal Y Chipsito compartió de sus puntos para dármelos a mí Y... Y pues mañana toca Mañana se viene Y... Colwin Nice ¡Muy bien! Y... titanes, si eh nice, el steve primer hit clouded segundo hit ok, ese se llama toxic uy chungo ok estos vienen juntos cargo si, si, si vale vale algo nice ok, solo me queda la nea bueno, solo me quedaba nada nice Spongebob se desconectó uno y pues se terminó la partida señores espero la hayan disfrutado veamos si tiene el 4% me parece que no su última quien jugó el catávila quien jugó el catávila soy muy fan del catávila no se los voy a negar él es mi ídolo a seguir pero sin cheats o bueno sin tener un compi con un integrante cheats pero sí es mi ídolo a seguir el cat no tiene cheats no 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 estoy diciendo que él pero uno de sus integrantes tuvo y qué pesita eh lo estuvieron masacrando por eso pues gg que me vuelva chitera ser a tu fan piste seré tu fan piste ya no mames prestigio 22, prestigio 17, uno sin prestigio y prestigio 10